Tengo de prender la luz para ver mi alma Y hoy me duele su adiós Estupendo mi corazón Decide atabarla Y se le cuento Que si llevará el mundo sobre mi espalda Como explicarle que también lloraba Que también yo la amaba Como explicarle que también lloraba Me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi media mitad Me he podido encontrar quien me dé mucho más que quitar su vestido Como explicarle que también lloraba Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido, eso es un castigo Ay, ay, ay Ella fue mi media mitad No supe entregar a ti con el corazón Y ya la he perdido